El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Carlos Bendec, llegó en las últimas horas a casa de gobierno, aunque aclaró que su presencia no obedecía a lo relacionado con las transferencias municipales. El funcionario reveló que la próxima semana se reúne la Junta Directiva de la AMON para establecer las acciones legales que llevarán a cabo contra el Estado de Honduras. Bendec reveló que la deuda del gobierno asciende a 2.000 millones de lempiras, incluidos 727 millones del año pasado, cifra que esperan sea cancelada en las próximas horas, de lo contrario entablarían las acciones judiciales. El presidente de la AMON destacó las gestiones del gobernante Porfirio Lobo Sosa, pero criticó la actuación de algunos de sus secretarios de Estado. Para 11 Noticias, primera hora, Raúl Morazán.